Hoy recibimos, camaradas, a Jan, que es un compañero de dolor eterno y un tipo que ha innovado, que ha conocido los diferentes mosaicos de la comunicación y del entretenimiento. ¿Cómo estás, mi querido Jan? Qué gusto saludarte y gracias por tu tiempo. Todo bien, Javier. La verdad que muy contento porque me invites a este espacio que tú, como siempre, no te cansas de explorar nuevos horizontes, también de ser muy divertido. Y la verdad, ya había visto las entrevistas de varios compañeros en este espacio que tienes ahora con mucho éxito en plataformas digitales y ya me andaba yo sintiendo, güey. O sea, sí dije, ah, ¿y cuándo me va a hablar a mí? Ya estoy aquí, muy feliz. Yo creo que ya le ha sido muy fácil porque a veces como que perdemos el foco y la gente nos deja entrar a sus casas por años, por décadas a muchos y simplemente damos la parte que toca a lo actual, pero a la gente le interesa mucho saber, pues, qué hubo detrás. Y lo que hemos encontrado es siempre disciplina, siempre pasión, siempre consistencia. En el caso de Faitelson, de Luis García, de Tom Aldez, de Alvarito, de los jugadores de fútbol, ni se diga, los boxeadores, la historia de Lupe Pintor te va a emocionar mucho. Pero bueno, vamos contigo. Cuéntame cómo te está yendo hoy, en qué parte de tu vida estás, ya te acercas, ¿qué, a los 40 y qué? 47, tengo 47, ya estoy más bien en víspera de los 50, pero muy a gusto, la verdad, de las cosas, muy a gusto con el momento de vida que estoy pasando, aunque como todos, en un momento de rompimiento, pues, por todo el tema de la pandemia y de algo que no te esperas y que te cambia mucho, sobre todo la manera de ver muchos aspectos de la vida, ¿no? La familia, la gente cercana, ¿quiénes son realmente cercanos en este momento en el que te tienes que alejar? Te das cuenta de los que siempre estuvieron lejos y de los que siempre estuvieron cerca, me parece. Entonces, también en lo personal estoy en un momento muy bueno, de mucho análisis y de muchos cambios, creo yo. Pero me encuentro bien en un momento, obviamente, también de rompimiento por el momento que está pasando la empresa para la que llevo más de 12 años trabajando, que es Fox Sports, que estamos ahí en un in-between, en una expectativa extraña porque la empresa está a la venta, que es un tema público, y bueno, no sabemos qué va a pasar, quiénes vayan a llegar, quiénes sean los nuevos dueños y qué expectativas tengan tanto del canal como del talento. Entonces, estoy un poco a la expectativa de eso, pero yo he sido emprendedor, como bien decías, soy inquieto y metiche y tengo una empresa ahí de sports marketing que ha caminado bastante bien y que ahí la llevamos, con problemas como todos por el tema de la pandemia, pero que ahí vamos y que también es un asunto al que le dedico mucho tiempo. Oye, a ver, Jan, cuéntanos de tu vida. ¿Tienes pareja? ¿Tienes hijos? ¿Te casaste? ¿No te casaste? ¿Qué piensas del amor, de la libertad, del manejo de los tiempos? Son temas complicados. Yo ya fui, vine, la vida nos da sorpresas. Fíjate que a los 50 que ya pronto vas a llegar, la neta te sientes mejor que nunca, pero pues tú también ya sabes que el tiempo va pasando. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Te das cuenta de muchas cosas de qué sí quieres y qué no quieres. No sé si a ti te pasó. A mí me pasó, y ahorita te voy a platicar mi circunstancia personal. A mí lo que me pasó es que un día me levanté y me di cuenta, que parece raro, pero en realidad nunca lo había pensado, que estaba por ahí del horizonte, en el mejor de los casos, de la mitad de mi vida, ¿no? Pero que además la primera mitad pues la había pasado con un cierto nivel, sino de inconsciencia, interpretando roles prescritos por la naturaleza, que son la infancia, la juventud y tal, ¿no? Y entonces juegas ciertos roles y haces ciertas cosas que hace todo el mundo. Entonces una vida consciente adulta pues había sido muy cortita. Y lo que te queda, y además todavía sintiéndote bien físicamente, pues en realidad el rango ya no es tan grande, dependiendo evidentemente cómo te cuides, cómo te portes y demás, pero bueno, ¿cómo quieres vivir ese resto de tu vida? Que ya alcanzas a ver dónde está, ¿no? Entonces eso me provocó hacer cambios, no radicales, pero cambios fuertes. Entonces te cuento, me casé cuando tenía 29 años, más o menos. Estoy separado desde hace como unos tres años y medio, más o menos. Tengo dos hijos, Luciano y Julieta, de 13 y 10 años. Luciano de 13, Julieta de 10. Estos son obviamente el amor de mi vida, mi inspiración, mi todo. Y Ari, que es mi esposa, porque solamente nos separamos, no nos hemos divorciado. Va a sonar extraño, pero sigue siendo la mujer de mi vida. Es mi esposa, es la mujer a la que amo. Simplemente encontramos que estamos mejor en diferentes espacios, pero seguimos compartiendo muchas cosas. Viajes, hijos, familia. Somos más cercanos de lo que mucha gente podría entender que somos, estando separados. Pero ese es mi estatus. Y vivo muy tranquilo, solo, muy tranquilo. No he tenido ninguna otra pareja. Insisto, para mí, Ari sigue siendo hasta el momento la mujer de mi vida. Y sé que suena extraño, pero así es. ¿Pero están reservados uno para el otro o no está hablado eso? No. Pues no. No. O sea, simplemente cada quien hace lo que quiere. No sé decírtelo. Pero encontramos un espacio de respeto, ¿me entiendes? Que nos costó un tiempo después de la separación. Y hay cosas que yo no pido explicaciones y ella no me pide explicaciones y ya. Nada más. ¡Guau! Y estamos cuando queremos estar, ¿eh? Cuando no queremos estar, ella me ha dicho no. O sea, le he invitado a viajes así. Normalmente salimos juntos con los hijos. El verano pasado, por ejemplo, le dije, oye, vámonos a un crucero o algo. Me dijo, no, no, no. Este verano te tocan a ti los niños y yo tengo otros planes. No pregunté absolutamente nada más. Nada más. Agarré a mis hijos y me fui yo de viaje y regresé. Y ya. Los niños están bien. Los chavos también están en una edad difícil. Sí, sí. Creo que están más ocupados de esa edad en la que están ellos que de qué relación tenemos nosotros. O sea, como que sentimos que hasta el momento no les causa un conflicto. Por momentos al contrario, ¿me entiendes? Si al principio tenían una expectativa, ahora están muy contentos y se sienten muy seguros en el contexto familiar, en el núcleo familiar, se sienten muy contentos y muy seguros porque saben que nos tienen a los dos. En cualquier momento, en cualquier horario. Y si nos necesitan juntos, juntos estaremos. Y a veces, y a veces están, por ejemplo, llega un fin de semana que toca que vengan al departamento conmigo. Y dicen, ay, papá, ya extrañamos venir a tu departamento y estar acá. No sé cómo interpretar eso, pero también el tener dos espacios creo que a veces los aliviana. Pues que a quien ya lo que le funciona, no sé si no dar el paso también, como que los tenga un poco condicionados. Pero en fin, son espacios, ¿no? Son espacios que ustedes quieren decidir tener y ya si se tiene que romper legalmente, pues se dará en su momento. Sí, totalmente lo que dices, o sea, si nos tiene condicionados, por supuesto, esta relación, si hay cosas y momentos y situaciones que condiciona. Pero bueno, a lo mejor es un proceso que así nos ha ido acomodando. No te digo que sea el correcto, pero es en el que estamos en el momento. Ya veremos más adelante, como bien dices, querido Javier. Bueno, pues son maneras muy originales de, obviamente, llevar las relaciones. Qué bueno que tus hijos están bien. ¿Ella es empresaria? ¿Ella también tiene sus actividades? ¿O se dedica 100% a la crianza? Fíjate que es muy interesante. Es una mujer muy culta. Es internacionalista. Se graduó con honores de Nelitam. Trabajó, hacía investigación social, política económica para The Economist. Trabajó para un par de empresas inglesas más, también haciendo análisis social de toda América Latina. Es especialista en estudios latinoamericanos. Entonces, la verdad, no sé por qué se casó conmigo. Es una mujer brillante. Y nada, bueno, cuando empezamos con el tema de la familia, al poco tiempo, al año y medio, más o menos, de mi primer hijo, dijo, mi hijo me necesita y por un tiempo me quiero dedicar a esto. Y estuvo freelanceando mucho tiempo con una empresa, con un sello de calidad de hoteles y cosas de turismo de categoría especial, así, de muy, ya sabes, parricachones. Y nada, estuvo freelanceando en eso muchos años hasta que, de plano, ya con dos hijos y tal, me dijo, ya me tengo que dedicar 100% a los niños un tiempo. Y ahorita ya es emprendedora. Tiene una empresa que tiene que ver con yoga y con bienestar físico y con cosas hechas a mano y así toda una empresa ahí. También le ha gustado mucho el tema de la responsabilidad social y tiene ahí con unas amigas. Ayuda a varias fundaciones y tiene una fundación chiquita. Y tiene un largo historial con el tema de los huicholes, de las comunidades indígenas. Y a eso se dedica. Y a los hijos, por supuesto. ¿Y quién te la presentó? ¿Dónde la conociste? La conocí en un antro, güey. O sea, pero me la presentó una amiga en común, ¿me entiendes? O sea, fue meramente una casualidad. No andaba yo en una biblioteca ni nada así. Y entonces, pues nada, me la presentó una amiga que teníamos en común. Íbamos por distintos lugares. ¿Te acuerdas cuando estuvieron muy de moda los santos del centro? Sí, sí. Que había uno que se llamaba La Cúpula, La Profecía, así cerca del Zócalo, ¿no? Que cuando todavía la ciudad daba para que nos fuéramos hasta el centro de fiesta. Y en uno de esos lugares del centro, se llamaba La Profecía, si no mal recuerdo, que además el dueño era un buen amigo mío. Y nada, ahí la conocí, le saqué el teléfono, no quería saber nada. A mí me dijo, no, 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 o sea, yo, nada que ver, vine un ratito, pero yo no salgo mucho ni nada. Ya la convencí, salimos un par de veces y, este, bueno, ya lo demás es historia. Llevamos, o sea, estuvimos 22 años juntos. ¡Wow! Una locura, sí, un montón. ¡Wow, wow! Está súper interesante, está como para un libro, ¿eh? La historia. A ver, ya vámonos atrás en el tiempo para que la gente conozca mucho más de tus circunstancias. ¿Dónde naces tus hermanos? ¿Dónde están? ¿Cuántos eran? ¿Tus papás dónde están? ¿Qué hacían? A ver, remóntate y descúbrenos ese chavalillo de hace 40 años. Yo soy de Cozamaloapan, Veracruz, una ciudad en la cuenca del Papaloapan, del río Papaloapan, que es el río, para que todos tengan una mejor referencia, que pasa por Tlacotalpan, el lugar donde por primera vez llegaron los reyes de España. Alguna vez es famoso por eso y, además, Tlacotalpan tiene muchas tradiciones y es un pueblo mágico, ¿no? Entonces, lo conoce todo el mundo. Cozamaloapan está muy cerca de ahí, es un pueblo cañero. Mi papá era médico, era de Haití. Se vino a estudiar a Veracruz y aquí se quedó para siempre. Ya, de hecho, volvió pocas veces incluso a Haití en toda su vida. Mi papá ya falleció hace unos, ¿qué será? Como unos 14 años. Mi papá falleció de cáncer de pulmón, pero pues bueno, ni modo, así fue la vida. Pero tuve una infancia muy bonita, divertida, con muchas libertades. O sea, yo me iba a la escuela caminando, caminando por calles de tierra, porque mi pueblo es un pueblo muy chiquito, ¿no? Solo había un colegio privado y era de monjas y ahí estábamos. Mi papá era médico, insisto, director del Seguro Social. Trabajó toda su vida, tenía una vocación de ayuda y demás. Muy, muy grande, era un hombre con un gran corazón. Y mi madre ama de casa, de toda la vida. Una mujer muy trabajadora, luchona, luchona por sus hijos, cocinera, cocina deliciosos. Mi madre, toda la familia, mi abuela y mis tías, y todas tienen un tema con la cocina y con la repostería. En fin, y con la comida tradicional veracruzana, que te mueres, ¿no? O sea, en mi casa se come en serio bien. Y ya, y tengo tres hermanos, somos cuatro. Mi hermano mayor, Yves, que se dedicó a las comunicaciones, trabajó para Televisa Veracruz toda su vida. Nunca se me va a olvidar que hace unos años vi que cuando Emilio Azcárraga les entrega la medalla a los trabajadores, ¿de cuántos son? ¿De 25? ¿30 años? ¿De 25, no? Empieza de 20, 25, 30, así cada cinco. Cada cinco les entrega una medalla. Ah, bueno, pues no, creo que fue como de, sí, como de 25 años le entregaron su medalla. Ya dejó de trabajar en Televisa Veracruz, y ahora es microempresario, tiene un par de empresitas, una casa productora que se dedica a hacer comerciales locales, tanto de radio como de televisión. Mi hermana es contadora pública, y mi hermano chico, Charlie, se dedica a ese salido de corazón sote, a ayudar a todos, ¿cómo se llama? A derechos humanos. También estudió, es internacionalista, y estudió una maestría de refugiados en Suiza, y de ahí ha trabajado con el ACNUR, para la ONU, ha estado en África, en Haití, en misiones, y ahorita trabaja en derechos humanos aquí en México, con los inmigrantes, se la pasa en Chiapas, y luego en Tijuana, en la frontera norte, ya sabes, defendiendo los derechos humanos de los demás. Y esa es mi familia. Y tu papá llega de Haití por razones económicas, por razones políticas, es raro, ¿no? Sí, un poco por razones políticas, entiendo, no sé mucho, increíblemente, pero no sé mucho de la familia, más lo que me contaron, porque no tengo, o sea, no los conocí más que a un par de mis tíos que venían a México a visitarnos, pero entiendo que por razones políticas, que mi abuelo tenía, tuvo alguna, me parece que era notario, y tenía alguna influencia política, y era la época de Papa Doc, de Dualier, y entonces era muy complicado, mataban a los hijos de los opositores y demás, y además pues no tenían posibilidades de estudiar ni nada, y hasta donde tengo entendido toda mi familia, prácticamente todos los tíos salieron, ¿no? Algunos a Francia, la mayoría a Estados Unidos, entre Florida y Nueva York, que es donde tradicionalmente hay enormes colonias de haitianos, y mi papá se vino a estudiar acá a México. Fíjate que la escuela de medicina, me parece que de la Marina, en Veracruz, fue considerada en ese tiempo de las mejores del mundo. O sea, de verdad, una gran escuela de medicina. Y bueno, ahí estuvo mi papá, conoció a mi mamá, se quedó a vivir aquí, y listo. Oye, y tu mamá dedicada a los hijos, una veracruzana de esas abiertas, de esas cariñosas, tuviste una mamá, ¿tienes a tu mamá? Sí, mi madre afortunadamente está bien, y lo digo con mucho orgullo en este momento, porque le dio el COVID-19. Allá en Veracruz, allá está, no en Veracruz. No, allá en Veracruz, allá en Veracruz, y ya no nos dio tiempo, se puso bastante mal, ya no nos dio mucho tiempo de poderla mover a México ni nada, por la naturaleza de la enfermedad, ya es muy complicado, tanto físicamente, pues como en términos de lo que se puede legalmente, y no, ya no la puedes trepar un avión, traerla en autos, y va a ser muy complicado, pero hay buena atención médica en Veracruz, y lo importante fue que fue a tiempo, y que había recursos para, porque la verdad, tristemente, está rebasando al sistema público, y yo creo que no es por falta de capacidad, sino por falta de recursos, hay que decirlo, ojalá hubiera más recursos para los que están en la primera línea, pero era complicado, entonces ya la metimos a tiempo a un hospital privado, la atendieron como la tenían que atender, y gracias a Dios la libró. Entonces, mi madre afortunadamente, ahorita está bien. ¿Cuántos años tiene? Mi madre es 68, 68 y pues le entra bonito a la comida, o sea, era totalmente zona de riesgo, ¿no? 68 y tú 47, o sea, lo estuvo muy chica, ¿no? Muy chica, muy chica, y todavía tengo un hermano mayor, año y medio mayor que yo, sí. Oye, Jan, ¿y qué tipo de chavo eras? Me imagino totalmente sociable, abierto, entusiasta, vamos a jugar fútbol, ¿quién quiere la escolta? O sea, un tipo totalmente metido en todo, metiéndole mano a la vida. Totalmente, totalmente, cuando yo era chiquito, tengo así memoria, imagínate, yo escogí bailar el negrito bailarín de Cricri, delante de toda mi escuela, cuando tenía como cuatro o cinco años, en un festival. O sea, pero yo era feliz, pero te estoy hablando toda la escuela, yo creo que había 150 personas. Y yo en medio de, en Cosa Malopan, yo me vestí del negrito bailarín, y yo bailé el negrito bailarín. O sea, así, con eso te digo todo, yo jugaba todo, me aventaba todo, quería, quería que darle bien a todo el mundo, platicaba con todo el mundo, con las mamás, con mis amigos, todos eran mis amigos, sí, así era yo, muy sociable. Oye, y se ve que tuviste unos papás, funcionales, orgánicos, cariñosos, o sea, porque la gente va creciendo así, cuando ves que alguien es introvertido, dices, algo hubo aquí, no, no estoy en contra de los que no son tan expresivos, ¿no? Claro. Aquellos que exageran y que son, no solamente extrovertidos, sino que son estrambóticos, pues a lo mejor también tienen como otras carencias, pero aquellos que socializan, que se adaptan, que tienen charla, pues yo creo que son gente que fueron como criados normalitos, ¿no? Sí, sí, totalmente, o sea, yo, yo, mira, tuve una historia muy particular, porque viví con mis papás, hasta los ocho años, luego, este, hubo un caso casi fortuito, vine acá con unos tíos, que en realidad eran los mejores amigos de mi papá. A ver, pero para ahí, platícanos, ¿por qué? ¿por qué a los ocho años dejas a los papás? Yo venía de vacaciones con mi hermano mayor, nos, nos mandaron, mi papá no tenía tiempo para verano, y dijo, váyanse con su tía María Luisa, ¿no? y entonces, bueno, vinieron por nosotros, o ellos nos trajeron, o tal, a la Ciudad de México, y literal, nuestra vacación era que nos llevaran al, en aquel entonces, a Reino Aventura, y que nos llevaran al acuario, y que nos llevaran, no sé, ¿me entiendes? a Chapultepec, y esas cosas, y estábamos, me acuerdo perfecto, en Perisur, que en aquel entonces era el centro, el único centro comercial, yo creo que del país, Javier, y vemos un anuncio que dice, casting para niños, para una telenovela, literal en una cartulina, todo mal escrito a mano, de una zapatería, jamás se me va a olvidar, de una zapatería, este, en Televisa San Ángel, y entonces yo le dije a mi tía, tía, llévame esa audición, yo quiero ser actor, y mi tía se reía, pero éramos muy fanáticos, de ver Chabelo, entonces mi tía dijo, ¿sabes qué? vamos a hacer una cosa, y me lo platicó, vamos a hacer una estrategia, te llevo a la audición, y una vez que esté adentro de Televisa San Ángel, yo me escapo de la fila, tú te quedas, haciendo la audición, y me voy a la oficina de Chabelo, investigo dónde está, y consigo boletos, porque en aquel entonces, tú pedías los boletos de Chabelo, y te los mandaban por correo, y se podían tardar meses, en llegarte, ¿no? o sea, para ver si te llegaban, y podías ir en algún momento, y pues yo haciendo cosas malo, para bueno, literal, para no hacerte el cuento largo, llegamos, hicimos la fila, la audición, mi tía se escapó, la oficina de Chabelo, estaba enfrente, de donde estaban haciendo la audición, que eran Televisa San Ángel, las oficinas que eran, ¿te acuerdas las oficinas, que originalmente, eran del Tigre, y de Víctor Hugo Farril, y así, bueno, enfrente de esas oficinas, ahí fue la audición, en un teatrito que había antes, ya lo tiraron, y hicieron el edificio este, de maquillaje, y no sé qué tanta cosa, bueno, ahí había un teatrito hermoso, y ahí fue la audición, y mi tía se cruzó, a la oficina de Chabelo, y consiguió los boletos, yo entré a la audición, salí, y nos fuimos, ¿no? entonces, fuimos a Chabelo, ese mismo sábado, fuimos. ¿Pero qué es la audición? ¿Cantaste? ¿Bailaste? No, actuación, era para una telenovela, ajá, y entonces, bueno, ya pasa el fin, llegamos el fin de semana, vamos a Chabelo, salimos sorteados, y mi hermano y yo participamos, y yo me gané una bicicleta, y un tren eléctrico, todo Cosa Malopan nos vio, era una locura, ¿no? ese fin de semana, hasta ahí el viaje era maravilloso. ¿No tienes ese video? No, siempre he querido, pero tengo que pedírselo a Televisa, ¿no? Este, recordar exactamente, me encantaría, digo, algún día lo voy a tratar, lo voy a intentar, a este, con algún buen amigo, ahí a Televisa, que nos eche la mano, este, lo intentaré, y, y nada, bueno, me hablan para el callback, en la semana, y mi tía dice, no hombre, ya les quedan dos días estos niños, ya se van a Cosa Malopan, cuan callback, ni que nada, y entonces, Marta Zabaleta y Pedro Damián, en aquel entonces, convencen a mi tía, y a mi tía como que, pues dijo, a ver, ¿por qué no? Y me lleva el callback, y me quedo, y entonces, este, dicen, hoy, pues queremos al niño, que se quede para hacer la telenovela, y yo, sí, me quiero quedar, y no sé cómo le hace mi tía, que convence a mis papás, y le dice, miren, de Cosa Malopan, después de la primaria, ya no había ni secundaria privada, en aquel entonces, después de la primaria, igual, lo van a mandar, o a Jalapa, o a, o al puerto, o algo, o sea, eventualmente van a tener que sacar a sus hijos, y este, y así convenció a mi papá, y me quedé en México, y lo demás es historia, nunca volví. De Cosa Malopan para el mundo. De Cosa Malopan para el mundo, exactamente, mi querido Javier. Y antes de ese, de ese casting, a los tres, a los cuatro, a los cinco años, ya me platicaste lo de la bailada, pero, tenías esta capacidad, actoral, aunque sea en ciernes, o sea, seguramente eras un niño de muchos gestos, muy divertido, muy, este, muy simpático, o sea, sí te gustaba el show, o sea, aparte de lo de la bailada, totalmente, como un stand-upero, ya eras mini y todo. Totalmente, yo era el que le hacía reír a todos, a las mamás, a todos desde chiquitito, yo les hacía show, siempre quería llamar la atención, yo decía que iba a ser cantante como José José, y este, y les actuaba con las pistas de José José, me acuerdo que en aquel entonces, cuando yo era muy chiquito, Napoleón, este, todas las canciones, yo se las cantaba y les actuaba, y, y, chistoso, yo me acuerdo de chiquito, este, cuatro, cinco, seis años, a mí me mandaban a hacer deportes, o sea, mis actividades en la tarde eran deportes, natación, este, me acuerdo mucho en las instalaciones del Seguro Social, allá de Costa Maloapan, tenían alberca, este, fútbol, cancha de fútbol, este, un mini estadio, y entonces yo practiqué todo tipo de deportes, béisbol, que, yo de chiquito pensaba que el béisbol era el deporte nacional, o sea, lo que todo mundo veía así, así más, más, para mí, según yo era el béisbol, ¿me entiendes? porque, porque era el deporte que predominaba en mi, en mi zona, pero bueno, pues no. Y cuando, entonces, a ver, bueno, ya te quedas en Televisa, y tus papás, ¿qué onda? o sea, ya te dieron un suelo, o sea, ¿cómo, cómo es que los papás dicen, no, pues ya que se quede, va a triunfar, y o sea, es muy difícil. No, 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 todo el tiempo yo recordaba las, las conversaciones de mi tía y de mis papás, y eran más en torno a mi educación, este, pensaban más en eso, o sea, pensaban en que, en que era una buena oportunidad de dar un salto cuántico, pero que ellos de cualquier manera deseaban hacia adelante, o sea, ellos hubieran querido que yo a los 18 años me fueron, me vinieron a una universidad, por lo menos acá a México, ¿me entiendes? Y que, y que estudiaron una carrera, entonces dijeron, bueno, pues es un salto cuántico, es adelantarnos muchísimo, pero mi tía con la que yo vivía, que ya en paz descanse, mi tía María Luisa, mi tío Enrique, los dos ya, este, ya murieron, pero, pero eran como mis papás, o sea, se convirtieron a la postre en lo mismo exactamente que mis padres, ¿no? O sea, me acabaron de criar con un cariño, con una dedicación, con un amor brutal, ¿no? O sea, para mí, que te digo, son como mis padres, ¿no? Este, literal, pero, pero para mi papá también era como, como sus hermanos, o sea, él tenía una hermandad con ellos, si bien no de sangre, te digo, mi padre jamás volvió a ver a su familia, los volvió a ver tres veces en su vida, dos que ellos vinieron, y una vez en su vida, de que llegó a México, regresó a Haití, o sea, se murieron mis abuelos y tal, él nunca volvió a Haití, entonces su familia eran estos tíos con los que me quería vivir, que fueron los primeros, una pareja que conoció cuando llegaron, se hicieron amigos profundamente, y este, y pues nada, era como vivir con los hermanos de mi papá. Y a los ocho años, estabas muy emocionado, porque, pues también un niño de ocho años, de pronto puede decir, sí, ya vi lo de la artisteada, pero se extrañan mis papás, y sin embargo dijiste, voy de frente, no me paro, ¿no? Sí, no, totalmente, no, 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 nunca tuve, hombre, no sé por qué, pero tenía tanta ilusión, tanto gusto por hacer esto, por dedicarme, yo desde muy chico me sentía muy afortunado, por poder dedicarme a algo que me gustaba siendo un niño, ¿me entiendes? Y este, y siempre aprecié ese, ese aspecto, y lo tomé en cuenta, y a partir de ahí trabajé mucho para, para aprender muchas habilidades en este oficio, este, aunque si bien tiene sus bemoles, también el tan chico empezar a trabajar, hizo que dejara yo probablemente de prepararme a más profundidad en otros aspectos, o en muchos aspectos, incluso de la carrera, porque, pues ya, nunca dejé de trabajar hasta el día de hoy. Y aprendiste a bailar, y aprendiste a cantar, aprendiste todo, en el CEA te afinaron. Exactamente, en el CEA me afinaron, la verdad, este, me parece que la parte de la danza fue de lo que más, eh, como te diré, como talento nato tenía, ¿no? O sea, la bailada, la verdad es que ahí sí, no tienes cómo hacer, o sea, todavía la cantada, no soy tan gran cantante, pero nadie cantaba por mí en Timbiriche, o sea, cantaba feo, pero con sentimiento, pero, éramos un grupo, ahí más o menos te afines, con que te afines, tomas unas clasecitas, y ahí estás. El baile no tiene para dónde hacerse, el baile, o sabes bailar, sobre todo cuando es a nivel profesional, y trabajas en un ballet, yo trabajé con Yuri muchos años, y ahí es, gírale, bríncale, y abre las piernas, y puedes o no puedes, ¿me entiendes? Este, y sí tenía mucho mayor rigor la danza, es un arte que yo aprecio profundamente, y que lamento lo mucho que lo desprecia la gran parte de la gente en México, por desconocer, este, el, no sé, los matices de este arte tan maravilloso que es la danza. Oye, ¿y cuántas novelas hiciste antes de Timbiriche, o cómo fue ese proceso? Pues no, no me acuerdo, la verdad no las he contado, pero no muchas, habría hecho como seis, siete novelas, y papeles chiquitos siempre, o sea, nunca fui muy trascendente tampoco como actor, creo que encontré más trascendencia, por, por la evidente facilidad de palabra que tengo, o cuando menos por el gusto que tengo por hablar como conductor, ahí fue donde empecé a sentir que podía trascender a otro nivel. Y lo de Timbiriche, ¿qué te pareció? Era, era renovar Timbiriche, ¿no? Si no mal recuerdo, o sea, eras de las, de las generaciones, no de las primeras, ¿no? No, exactamente, de hecho fue la última generación, yo creo que hubo un par de recambios ahí muy fuertes, en su momento cuando salió Paulina Rubio y tal, y luego estuvo la generación de Vive Gaitán, Capetillo, seguía, este, también Eric Rubin y demás, y luego, ya cuando se acabaron de ir, casi todos los, los originales, y solo quedó Diego, ¿me entiendes? Diego, y en ese momento Silvia Campos, que ya venía también del Timbiriche anterior, y ya todos los demás fuimos nuevos, y fue una historia corta, pero intensa, la verdad eran otras épocas, no había internet, no había tanta música, o sea, se tardaba mucho en llegar la música del extranjero para acá, y entonces seguía teniendo mucha repercusión la música y los grupos pop nacionales, y todavía tuvimos este, pues el gusto de tener algo de éxito, ¿no? De tener empatía con la gente y hacer muchos conciertos, y estuvo muy divertido. A ver, y ahí ya llega la adrenalina, y llegan las grandes, digamos, las cantidades de dinero significativamente importantes para un chavo, y está la noche, y está el éxito, y están las drogas, y está el sexo, y está, wow, la cima del mundo a tus pies. ¿Qué onda ahí? ¿Cómo te fue? ¿Qué tan cierto es que ahí en ese contexto del medio artístico con los jóvenes, pues son muy vulnerables, y hombre, la carne es débil. Sí, sí, totalmente. Te voy a decir una cosa, o sea, en ese momento, lo que te voy a decir, a lo mejor yo pensaba que en lugar de dicha era desdicha, ¿me entiendes? Pero siempre me junté con muchos amigos, pues, pues no sé, o sea, que tenían un poco más de éxito que yo, o que eran los estelares de la novela, o que, o sea, yo siempre me sentí un güey de a pie, ¿me entiendes? Siempre me sentí, y sin sentirme menos, ¿eh? Y hasta la fecha lo siento, y hoy en día lo agradezco, porque creo que esta sensación, o este afrontar la carrera de esta manera, ha hecho que sea más longeva, ¿me entiendes? Siempre me consideré un obrero de los medios, ¿me entiendes? Siempre dije, o sea, me di cuenta que era muy complicado, que tal vez por mi físico, o tal vez por muchas cosas, por los estereotipos y demás, yo fuera a ser, cuando hacía novelas, pues, o sea, yo no iba a ser colunga, ¿me entiendes? O sea, o sea, podría yo ser, este, Robert De Niro, que no me iban a dar el papel del galán de la novela, porque no es el estereotipo, aquí el estereotipo es el güero, o sea, Rulli, ¿me entiendes? Y este, entonces siempre dije, no, pues voy a ser un guerrero, ¿me entiendes? A lo mejor un guerrero muy bueno, y muy necesario, y ahí, pero voy a ser un guerrero, y así asumía yo el rol también fuera de la fiesta y todo eso, pues no me sentía que fuera el güey que más pelaron ni nada, y fui bastante conservador en ese sentido, o sea, mi diversión no dependía ni de que yo fuera el que más llamara la atención, ni mucho menos, ¿no? ahora. Hasta ahí, tranquilos con las mujeres, eso la verdad, no tuve muchas, tuve mis experiencias, porque, ay, si sales en la tele y todo esto, pues juegas con ese rol, este, y luego con los vicios, ahí sí estuvimos muy cerca, o sea, ahí sí estuvimos muy cerca, probamos de todo, pero siempre tuve este rollo de que yo quería tener mi familia, quería seguir yendo al súper, quería tener hijos y tal, y desde muy chico fui consciente que si me metía mucho en el tema de, el alcohol y las drogas y demás, las probé todas, y tuve malas épocas, o sea, tuve malas épocas y probé de todo, y alguna me gustó mucho, y lo seguía haciendo por mucho tiempo, y este, pero siempre como eventual y siempre ligado a la fiesta, y entonces siempre he tenido mis pausas de decir, ya no más fiesta, porque tengo tales objetivos que cumplir en la vida, y así lo he ido sorteando, pero, ahora, no creo que haya sido por el ambiente en el que vivo, yo creo que, o sea, tú y todos habremos estado cerca de amigos, que no necesariamente están aquí, y pues le entran al chupe, y a las drogas, y te ofrecen, y puedes probarlo o no, ¿me entiendes? Me parece que en cualquier ámbito hay, este, no, no, no se lo adjudico al ambiente en el que estaba, o al, sabes, como al trabajo que hacía, o al tipo de gente con el que estaba, me parece que en todos los ambientes hay, y yo decidí, sí, entrarle a la fiesta en su momento, y ver de qué se trataba y qué se sentía, ¿me entiendes? Pero siempre con cierta conciencia de que era algo en lo que tenía que cuidarme, ¿me entiendes? Para poder cumplir otros objetivos. Y siempre has sido muy inquieto y muy libre, o sea, a ti no te ata nada, yo creo que ni tú mismo te puedes atrapar, vas de un lado para el otro. Tu salida de Televisa, sí fue una nota que llamó mucho la atención, o sea, sí era como, ah, ya nos acostumbramos a Jan, y te voy a preguntar otra cosa que es muy personal, o sea, se ve que lo manejaste muy bien, pero en algún momento te sentiste discriminado por el color de tu piel. Discriminado, no, pero cuando me fui de Televisa, imagínate, tenía pocos años, habrá tenido cuatro o cinco años de que Inmevisión se convirtió en TV Azteca, ¿me entiendes? O sea, los que se iban eran los estelares de novela que les firmaban contratos brutales para que dejaran la exclusividad de Televisa. En mi caso, evidentemente no fue así, pero sí, a ver, esto que te dije, que siempre me consideré, y así me hacían sentir en Televisa, que bueno, que me apreciaban, pero en escalones más abajo de los rangos estelares. No sé si por mi color de piel nunca me sentí discriminado, a veces sí un poco buleado por ciertas personas, ¿me entiendes? Pero bueno, discriminado jamás, no me sentí así, pero me fui a la primera de cuentas, porque me ofrecieron algo en el que yo era el estelar, y era como conductor, ¿me entiendes? En un programa que se llamaba Mejores Amigos, Calaposte tuvo muchísimo éxito en Canal 7, y estuvimos dos años espectaculares todos los días, y me pagaron un sueldo y un dinero que yo en mi vida había ganado ni en Timberiche, así, ni en Timberiche, o sea, te lo juro Javier, fue como un flip coin. Vino la gente, era Columbia Three Star Television, se llamaba la empresa, que era la casa productora de Sony en Estados Unidos, decidieron ponerse acá porque pensaron que el mercado se empezaba a abrir con el tema de TV Azteca y demás. Entonces, ellos lo que querían hacer era producciones que se las vendieran a Televisa o a TV Azteca, lo que hoy en día es muy común, tú y yo, a lo mejor este programa acabas vendiéndoselo a Netflix, no sé, ¿me entiendes? y hoy en día sería absolutamente común, en aquel entonces era complicado. Entonces, se vinieron a hacer un par de conceptos, este, que ellos tenían los derechos, o sea, que eran formatos, este, registrados por esta empresa, y yo hice este game show muy divertido, y, y me ofrecieron una cierta cantidad, que yo decía, oye, pero, pero a quién se lo vas a vender, y me dijeron, no sé, y entonces de repente me dijeron, oye, tenemos asegurados 20 programas, y te los voy a pagar, vamos a decir, equivalente dinero de hoy, te los voy a pagar a, originalmente me dijeron que a 10, y luego le dije, oye, pero son 20 programas, me dijo, bueno, te los pago a 25, cada programa, suponiendo que era un programa semanal, y le dije, pero imagínate yo dejar Televisa, por, por 20 programas, de, a 25 mil pesos, y me dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, no sabemos cómo va a estar el asunto, le vendimos a TV, ya sé que a estos 20 programas, pero pase lo que pase, yo te mantengo ese sueldo, y dije, bueno, aquí soy el estelar, y me trataban espectacular, yo era el conductor estelar, o sea, todos los, tenía cinco escritores, y todos me decían, ¿cómo te gusta esto? ¿cómo te gusta el otro? ¿qué quieres decir aquí? ¿qué quieres decir allá? Entonces me sentí, por primera vez apreciado, y para ellos, el programa era yo, entonces, pues me la jugué, me fui, hablé con, con el Pelón Benítez, buen amigo de hace muchos años, le dije, oye, ¿sabes qué? ¿me pagas? ocho mil pesos de exclusividad, güey, no importa, ni chamba tengo, pues déjame ir, ¿no? me dijo, sí, güey, bye, que te vaya bien, nos vemos, ¿no? ¿sabes qué pasó? que TV Azteca sacó, sacó el programa al aire, tuvo récord de rating, en aquel entonces, del naciente Canal 7, este, y, o sea, ratings que jamás habían visto, y lo pusieron diario, y compraron cinco temporadas, entonces, eso me cambió la vida, me cambió la vida, o sea, yo no tenía coche, o sea, porque me habían robado un coche, que había comprado, cuando Timbiriche, y ya luego ya no tenía lana, y demás, yo iba por mi novia, en aquel entonces, Ari, que era mi novia, y yo iba en taxi por ella, fue en esa época, que empecé este rollo, con TV Azteca, y este, y bueno, esos dos años, me compré un departamento, este, me casé con Ari, me compré un Audi, este, tenía una lana en el banco, o sea, no güey, o sea, me cambió la vida, por completo, y ya de ahí, cuando terminó el programa, pues ya me quedé en Azteca, un tiempo trabajando, unos varios años, unos diez años, yendo y viniendo, de diferentes producciones, hice una novela, un par de novelas por ahí, alguna muy exitosa, la de Las Juanas, y este, y muchos programas especiales, y de conducción, y demás, incluso fui al mundial de Alemania 2006, con ellos, por allá te vi, este, si no mal recuerdo, y platicamos, tú siempre has sido un tipo muy, muy atento, amable, y amistoso conmigo, y este, por ahí nos vimos, y ya, y después llegó lo de Fox, y lo demás es historia. Oye, mi querido Jan, y lo del Cruz Azul, ¿cuándo te, cuándo te meten las buenas? Cuéntame. No, bueno, es eso, qué historia, mi Cruz Azul, bueno, yo le voy al Cruz Azul, así de simple, porque, siempre, no sé si a ti te pasa, yo creo que sí, a todo el mundo, de chiquito, como que yo sentía que mi hermano mayor, era el consentido de mi papá, yo soy el segundo, este, y, y, que yo era como el consentido de mi mamá, y se sentía como que mi mamá me defendía, porque sabía que mi papá tenía cierta predilección, hacia su primogénito, ¿me entiendes? Y de chiquito, bien chiquito, estoy hablando de cuatro años, y mi papá, mi papá le iba a la América, entonces, este, y mi hermano también, y entonces eran, perdón la palabra, cagantes, me parecían cagantes, así, ay, viendo a la América, y que es la América, y dice, esos güeyes de amarillo, qué pido, güey, ¿no? Yo decía, a ver, un día decía, yo le voy a los Pumas, puta, y la América le ganaba a los Pumas, y yo, yo decía, a ver, ¿quién chingados les pone en su madre, siempre a estos güeyes de amarillo? Y eran los setentas, y encontré que el Cruz Azul le ponía en su madre, dije, yo le voy a esos güeyes, yo le voy al Cruz Azul, cabrón, porque siempre le ponen en su madre a la América, y esa era mi línea de por qué él iba a la América, porque además en aquel entonces, como ahora, el Veracruz iba y venía a gusto del pinche gobierno en turno, ¿no? Este, tristemente, digo, ahora lo, 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 hago el raciocinio de eso, ¿me entiendes? La disertación de por qué no había equipo de Veracruz en aquel entonces, en primera división, luego volvió a ver, luego otra vez no, luego otra vez sí, luego otra vez no, entonces nunca le fui a la Veracruz, ¿no? Y llegué a México, cuando llegué a México, me hice amigo, para no hacerte el cuento más largo, me hice amigo, mi mejor amigo de la vida, mi, mi blood brother de toda mi vida es Alejandro Ibarra, ¿no? Que lo conocí llegando en el centro de capacitación de Televisa, porque su hermano ven y la chica, y este, y le digo, ¿a quién le vas? Al Cruz Azul, y él vivía, bueno, vive en San Ángel, y su casa da hacia un parque, y él siempre jugaba con la bandita del parque, con la bandita del parque, yo hablando de veras, o sea, hasta homeless, o sea, chavillos ahí de la calle y todo el rollo, y echábamos cascara con ellos, y todos le iban a Cruz Azul, todos, entonces éramos una banda de Cruz Azul, y la más cañona, crear pinches coincidencias de la vida, por eso tengo tanto, así como amor por Cruz Azul, mi tío Enrique, que en paz descanse, con el que me vine a vivir, era ingeniero, y trabaja, me acuerdo perfecto que construía escuelas públicas, o sea, trabajaba para el gobierno, tenía una pequeña constructora, y era contratista de gobierno, y entonces los domingos, o los sábados, más bien los sábados, me llevaba con él a la construcción, y entonces les llevaba carnitas, y todo esto que hacen, cuando echan el techo, o no sé, no me acuerdo cómo, cuando echan la loza, ¿no? Les llevan carnitas, y chelas, y todo, y yo me sentaba con los albañiles, a echar las carnitas, que me fascinaba y tal, y yo les decía, es que yo amo al Cruz Azul, y estos güey, iban al Cruz Azul, evidentemente, los albañiles, literal, entonces les causaba mucha gracia, y el maestro, que era de mucha confianza de mi tío, el maestro albañil, le dijo, oiga, Inge, déjenos llevarnos a su sobrino, al estadio, a ver a Cruz Azul, oiga el partido, y mi tío dijo, no hombre, estás ni de loco, yo por favor, déjame ir, y entonces dijo, bueno, los voy a dejar a una puerta, y los voy a entrar al estadio, a la Azteca en aquel entonces también, y aquí los recojo, pase lo que pase, no se muevan, órale va, yo me iba, y no manches todo lo que gritaba, las vulgaridades que gritan estos güey, si yo las repetía, eran increíbles, un niño de 10 años gritando en el estadio, rodeado de albañiles, le gritaba de todo al árbitro, me acuerdo, que en aquel entonces, yo amaba profundamente, al capitán Porfirio, Porfirio Jiménez, yo decía, este güey es lo máximo, o sea, era el patrón del equipo, el capitán Porfirio, el Pato Hernández, no, bueno, me tocó ver toda una época de jugadores, ahí, salió muy chiquito, este, de Cruz Azul, que, que me acabé por enamorar, y bueno, ya entenderás que, el amor se profundiza cada vez más, con cada llaga que nos hace la máquina. Y ya nos veíamos en el estadio Azul, y cada 15 días ahí, rentaba su palco, Yann, y yo tenía el otro, y ahí estamos esperando, que un día nos sorprendan, y ojalá que este torneo sea el bueno. Mi querido, Yann, ha sido un placer, muchísimas gracias por las anécdotas, Roder, por explicarnos todo lo que hay, este camino tuyo, es fantástico, porque es, güey, que no se para, inquieto, que tira todas las puertas, que propone, que innova, eh, tu, tu programa en Fox, la verdad es que, marcó una tendencia, ojalá que la siga marcando, y a donde vayas, la vas a hacer, porque, tu cabeza sigue muy activa, y no se diga, tu vitalidad. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, ojalá que pronto nos veamos. Igualmente querido Javier, muchísimas gracias, y este, y nada, felicidades a ti también por el éxito, igual por, por todo lo que haces, la verdad es que te sigo siempre, me divierte mucho, me encanta verte, y me encanta ver tus éxitos, así que, muchas gracias por la invitación. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas. Gracias.